Música Mira, una de las cosas que hemos hecho en el proyecto es intentar buscar fuentes alternativas de semillas nativas. Y en este caso lo que hemos hecho es coger el resultado de limpiar cereal ecológico, que es esto que hay en esta bolsa y como puedes ver está todo lleno de trocitos de grano, pero por otro lado está todo lleno de semillas. Y cuando vimos esto nos dimos cuenta que esta podía ser una fuente interesante. Entonces mandamos a analizar estas semillas y nos hemos dado cuenta que puede ser muy variable. Cada año podemos obtener semillas muy diferentes, hay algunas que van a ser muy dominantes e inevitablemente solo tenemos una representación de las semillas que maduran al mismo tiempo que el cereal. Pero es indudable viendo esta bandeja que hay un montón de recursos que podrían ser aprovechables y esto podría ser utilizado para mezclar con otras semillas, utilizar en otras mezclas, en un jardín, en una viña o estabilizar un suelo ante la erosión. Esto para un agricultor tiene un coste cero, esto es el rechazo, esto normalmente se regala y se destina a alimentación animal. Tenemos granos de cebada, tenemos mucho grano partido, pero también hay un montón de semillas nativas de diferente tipo que podrían constituir una fuente bastante interesante de semilla, porque buena parte de lo que se ve aquí en esta mezcla son semillas nativas. Gracias. 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 Gracias.